La población ya institucionaliza este procedimiento. Funcionarios de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo dieron a conocer que la campaña nacional de recolección de medicamentos vencidos y no utilizables programado para este viernes 18 de noviembre, el químico farmacéutico Jaime Alexander Quijada Acuña, responsable de la Oficina de Gestión de Medicamentos, señaló que el objetivo de esta campaña es concientizar a la población para la eliminación correcta de los productos farmacéuticos, considerando que hasta la fecha no existe cultura sobre el tema. Sobre el inicio de la campaña de recolección de medicamentos vencidos y no utilizables a nivel de la jurisdicción de la Oficina de Mayo por el cargo de la dirección, con el fin de concientizar a la población sobre la eliminación correcta de los productos farmacéuticos, considerando que a la fecha no se tiene una cultura como tal. Entonces el objetivo es concientizar a la población, informar y más que todo dar las facilidades generándose dos centros de acopio, a la fecha se tiene dos centros de acopio, tanto en fecha 18 de noviembre se va a realizar la apertura en dos centros de acopio, tanto en la banda de Shecayo como en el Centro de Salud Morales, donde se van a ubicar los stands con los colegas respectivos de cada uno de estos establecimientos con el fin de orientar a la población, brindar información y recoger los productos farmacéuticos. Asimismo, el funcionario indicó que otro de los motivos para realizar esta acción es erradicar la venta informal de medicamentos. Recicladores estarían poniendo en riesgo la salud de la población porque venden medicamentos desechados que recogen de los desperdicios. El objetivo de la campaña es concientizar a la población sobre la eliminación correcta de los productos. Es importante tener en consideración que la eliminación incorrecta de estos conlleva a múltiples complicaciones. Por un lado tenemos, por ejemplo, el comercio ilegal. Muchas veces las personas recogen estos desechos de manera incorrecta y los reutilizan. Y eso termina muchas veces siendo utilizado por la población de manera inadecuada. Por otro lado también tenemos la contaminación que se viene realizando. El MINSA ya ha decretado a los medicamentos como residuos biocontaminantes. Entonces no podemos exponer a la población a este tipo de residuos como si fuesen residuos comunes. ¿En ese aspecto se ha detectado quizás en algún momento intoxicación por parte de algunos pacientes que han llegado al hospital? ¿Tienen algún dato ustedes? Es importante manifestar que el área de fiscalización de la dirección ha venido incautando algunos productos de dudosa procedencia. Entonces esto conlleva pues a fortalecer este tipo de actividades con la claridad de erradicar el comercio ilegal de productos o la existencia de productos de dudosa procedencia de los establecimientos farmacéuticos. Por su parte, el químico farmacéutico Crammel Raúl Vela Villacorta, responsable de uso racional de medicamentos OJES Bajo Mayo, indicó que la campaña abrirá ocho puntos de acopio, entre ellos los centros de salud 9 de abril, Banda de Chilcayo y el distrito de Morales. Básicamente buscamos ese objetivo de que personas inoxiculólogas esperan en los centros de región sanitaria en el cual vienen a reutilizar estos medicamentos y básicamente apuntan a esta venta en zonas, digamos, donde no hay mucho control que en las zonas rurales. ¿Por qué no decirlo también en las zonas urbanas? El objetivo, como dice el director, estamos más que todo sensibilizando a la población y a institucionalizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener en los ocho puntos de acopio a nivel de la red San Martín los contenedores en los cuales nosotros vamos a tener que almacenar y, digamos, desechar en forma óptima estos productos que la población va a estar asegurada, digamos, que tenga un correcto eliminación de estos sucosidos. ¿Se han reportado casos? Si bien es cierto, tenemos datos, digamos, nacionales, pero ¿por qué no decirlo? Si no ha habido un seguimiento estricto a nivel de la red San Martín, sí, digamos, no han informado todavía a la población, pero sí es preciso hacer una, digamos, farmacovigilancia respecto a eso. Finalmente, Vela Villacorta señaló que es tiempo de tomar conciencia de por medio está la salud de la población y de nuestros hijos, que podríamos ponerlos en peligro porque la misma familia tiene por costumbre reutilizar las pastillas no consumidas por el paciente. Así es, casualmente vamos a tener en el punto de acopio, vamos a tener la información, los colegas, que nos van a apoyar informando a la población. Por ejemplo, las personas muchas veces le dan el medicamento, no toman el tratamiento adecuado, solamente lo toman dos o tres días y luego ese restante lo guardan. Y más que todo, los caravos, por ejemplo, son sustancias químicas azucaradas que se pueden atraer a conllevar, a que puedan atraer insectos o, digamos, insectos ratleros que pueden complicar o pueden contaminar a sí mismos el producto. Entonces, bajo esa óptica nosotros queremos que el poblador se sensibilice y trae esos productos a donde a los centros de acopio que vamos a tener a nivel de la restama, tienen ocho puntos, digamos, de salud. Pero esta campaña el día de mañana va a ser solamente en la banda de circo y en el centro de salud. Entonces, hay muchas personas también que el blister lo utilizan solamente, o toman cuatro pastillas y ya, digamos, dejan el tratamiento. Estos, digamos, blister no utilizados, esos también vamos a recogerlos para, digamos, tener un buen control de ese tipo de desecho. ¿Vamos a ver brigadas que van a salir de repente casa por casa o así? Así es. Vamos a identificar, digamos, cuatro manzanas por cada distrito y vamos a ir con telefoneo de casa en casa y sensibilizando y a su vez brindando, digamos, algunos premios a las personas que se acercan a, digamos, a entregar estos productos. ¡Gracias!